Zapatel Frido, Tony El Genial, los principales con el nene, yo mil like y muchos de que blanquee, andamos maltratando la liga, chama, quítate que esta rollo, nosotros comandamos en la granja y ustedes, son una pastilla de pollo, tu sabes. Y cuando entra en crisis, yo soy el que la consuela, yo la mato con psicología, yo la mato con la mía abuela, oye que mami tu mero esta tanda, porque en esto te suelto, para que tenes la cosita fea, na y caray. Oye que mami tu no te atas mas, tu no tienes doble suelto, nada mas que tenes lo que está fea, na y caray, oye que te busque pa que pregunte y no se discute, que lo que traigo pa que usted se asuste, que una noche la mata con la labia, que este perro tu sabes que tiene rabia. Hola mamá, yo soy tu John y tú mi León. Hola mamá, yo soy tu friend, tú eras mi friend. Hola mamá, yo soy tu friend, tú eras mi friend. Yo soy el mago de hoy, a ti te dicen que va. Mami tú no estás tan mal, tú no estás pa' nada. Tú no estás con respecto, tú no más que tenés dos cositas feas. La cara, yo escuto. Oye mami tú no estás tan mal, tú no tenés dos besos. Lo principal es. Tú no más que tenés dos cositas feas. Y acá, que fue Me venga a salir cuando nadie te vea We, coño, que fea Mami, que es la primera no te da We, coño, que fea Que fea, que fea, que fea We, coño, que fea Que fea, 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 que fea We, coño, que fea Mami, yo también a la sirena Que tú tienes cuerpo de ballena Que te reconquine con tu cara de chacleta Coqueta, no es que yo te estoy poniendo feo Tú eres primer guasivo, oye, manita, no lo veo. Oye, que veo una anguila en el mar del cojón, con el pelo largo, tomando rojo. Pero no te pongas brava, mamita, que yo te quiero. Yo te dije que tú eres mi feo, pero tú eres mi feo. Oye, que mami, ¿qué estás tan mal? Tú que estás mal. Tú que eres todo resuelto. Tú nada más que tenés la cosita fea. La cara y el cuerpo. Oye, que mami, tú no estás tan mal. Yo no tienes todo resuelto. Tú que eres todo resuelto. Nada más que tenés la cosita fea. La cara y el cuerpo. Tú tienes que salir cuando nadie te vea. Tú suena tu sabe. He, coño, que fea. Pa' mí que no eres primero que vea. Yo no eres chica. He, coño, que fea. Que fea, que fea, que fea, que fea. Bueno, yo no. He, coño, que fea. Te vea, te vea, te vea. He, coño, que fea. Tú tienes que salir cuando nadie te vea. He, coño, que fea. Pa' mí que no eres primero que vea. Wey coño que feo Wey coño que feo Agáchate que viene mi cine Oye que ando con yo mi No tome que te va la sirimba Nosotros somos los de equipa Para las figuras Donde yo ve la idea Los principales Viste cabrón Tony tumba esto que ya los matamos Bulleta